¡Suscríbete al canal! Y en el video de hoy, gente, tenemos un video más en el cual no es cualquier tipo de video, porque tenemos el regreso del mejor Hayabusa de la historia, el mejor de todos, Siyor Senpai. Es el número uno en todo, en todo, absolutamente todo. Si realmente querés aprender a utilizar Hayabusa, no existe nadie, nadie mejor que él para aprender a usarlo, nadie, nadie. Su build, esta vez, incluye el nuevo ítem, el hacha de guerra, y su juego es increíblemente insano. Así que sin más, los dejo, no olviden seguirme en las redes sociales, en los grupos de WhatsApp y Discord, y también seguirme en Instagram. Y acá lo tenemos nuevamente, el mejor Hayabusa del mundo, el señor Siyor Senpai. Eh, bueno, nada, va a jugar claramente con su main número uno, y bueno, cuidadiño arriba. Tiene una aurora, ok. Eh, el Yisun se retira, va a sacar... no tiene retri, eso sí, eh. No tiene retri, cuidadiño. Cuidadiño, cuidadiño con la aurora, cuidadiño con la aurora, listo. Perfecto, nice, lo sacó excelente, tiene la retri en un segundo, supongo que la va a sacar... Va a gastarlo en este bichito, ¿no? Creo. Creo que sí. Bien, arriba tiene un alfa contra un X-Bord. Mmm, interesante, eh. Bueno, le va al alfa, le va al alfa, y el alfa va al lobby. Primera baja para el pana de X-Bord, nice. Tiene la retri en 22 segundos, le queda perfecto para la tortuga. Y, bueno, de momento, a ver, hablemos sinceramente. Sacando lo que es Siyor Senpai para los mails Abusa y para la historia de Hayabusa en general, yo creo que Hayabusa es solamente para unos pocos. O sea, no todo el mundo, no todo el mundo puede utilizar Hayabusa. No lo digo de malo, lo digo de verdad. O sea, creo que muy pocas personas son capaces hoy en día de liberar el potencial de este héroe. Bueno, lo va a buscar al pana Valeric. El pana Valeric que activa la venganciña y la ulti, y la ulti para el lobby y a dormir. Excelente. Apa, 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 apa. Se está construyendo un nuevo ítem. Se está armando un nuevo ítem. Me sirve, brother. Bien, brother, bien, brother. Excelente. Bueno, veremos Hayabusa con el nuevo ítem. La vuelta del pana Siyor, que va a 1-0-1. Participó en todas las kills. Excelente. Lo saca con la retri. Nice. Buena sacadinha de tortuga. Nepereano afuera. Y va a ser el blue. Y va a ser el blue. Tiene tortuga. Bueno, en un minuto 50 segundos. En la línea media se está armando un... Ojo, ojo, ojo. ¿Qué hace el Granger? ¿Qué hace el Granger, brother? ¿Acaso el Granger está en modo jungla? Bien. Uy, buen combo con Kaura. Buen combo con Kaura. Derribo a Ario de parte de Tigreal. La van a deletear a Aurora. Aurora que tenía la pasiva. No lo van a conectar. Lo van a buscar al Benelix. La primera. La segunda. Excelente. La ulti del pana Yisunzin. Y a robar el blue. Y a robar el blue. Si viene Yisunzin, lo deletean, ¿eh? Si viene Yisunzin, lo deletean. Está el Tigreal ahí esperando. Uy, el Yisunzin. Ah, no, no. La... Ay, bueno. La logró sacar. Gineber decidió no tirarse. Igual para un Hayabusa creo que... Eh... No le molesta casi nunca una Gineber. Uy, el export. Uy, el export. Viene la Venganciña. Viene la Venganciña. Lo tiene ahí. Y lo tiene ahí. El alfa para el lobby. Y el alfa para el lobby. Y a dormir perro. Y a dormir perro. Excelente. Buen uso de sombras. Y la ulti. Y la ulti. Y la ulti. Y la retri. Y la retri. Y la ulti. Y la ulti. Y la retri. Para el lobby. Para el lobby. Para el lobby. Para el lobby. Perro. Tiene la sombra. Es que... A mí lo que me gusta de Sigyor es que literalmente siempre... Bueno, se armoniten, eh. Siempre. Siempre. Utiliza las sombras al máximo. O sea, al máximo del potencial que puede utilizar las sombras en la Susa. Bien. El Gineber se acaba de cargar a... El Granger con el Benedict. Nice. Derribo aéreo del alfa. Con el ulti. Igualmente, Sigyor le da igual. Le da exactamente igual. Le tira el emoji. Excelente. Y ahora alfa a correr. Y ahora alfa a correr. Y a correr perro. Bueno. Le mete la sombra. Excelente. Le conectó. Primera. Segunda. Para el lobby. 10 de 10. Lo tiene así. Allí es un, eh. Lo tiene la Aurora. Y allí es un atrás. Y lo va a buscar. Y lo va a buscar. Y le viene por atrás. Y lo va a buscar. Y lo va a deletear. Y la Aurora. Cuidado. Y la Aurora. Cuidado. Y para el lobby. Y el daño. Y el daño. Y el daño. Y lo que juega. Y lo que juega. Perro. Todo esto. Estas dos kills. La logró única. Y exclusivamente. Con que el Tigreal. Los baitee. Simplemente con eso es a lo loro. Es que. Por eso es el número uno, brother. Juega con la. A ver. Un jugador. Puede jugar bien con un héroe. Hasta cierto punto, ¿no? Ahí está. Listo. Clava la Retrie. 10 de 10. Ay. El daño al tanque. El daño al tanque. El daño al tanque. Cuidadiño. 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 Y va la ulti. Uy. Lo agarraron. Me parece que lo matan. Me parece que lo matan. O no lo matan. O no lo matan. O no lo matan. O no lo matan. Perro. Bueno. Y el ver el rey que quería baquear. Y no puede. La primera. La segunda. La kill más fácil de su vida. Y para el lobby. Perro. Como digo. Un jugador. Puede jugar hasta cierto nivel con un héroe. Pero luego de eso. Ya viene la mentalidad con la que un jugador utiliza a cierto héroe. O sea. La mentalidad. La estrategia. La conexión. Y la forma en la que los enemigos quedan. Ahí está. Clava la ulti. Excelente. Nice. Y a volver. Buena limpieza de línea. Buena limpieza de línea. Eso ya le dio una doble oleada. Que ahora los esbirros van a empezar a golpear mid. Como si nada. Y bueno. Nada. En top no van a poder defender. Se va a hacer el blue rápidamente. Excelente. Y a subir perro. Y a subir perro. Eh. O puede tirar mid. Puede tirar mid tranquilamente. No creo que llegue a Aurora justo a defender. Así que ya está. Igualmente creo que si llegaba. Uy. La guineber. Uy. La guineber. Se fue para el lobby por el torretazo. Ahí lo tiene. Y la sombrita. Y la sombrita. Y a dormir. Y el vaqueito. Y para el lobby. Y para el lobby. Lo que me gusta de Siyor. Es que. Nunca. O casi nunca. Es. Eh. Estilo de juego sobrador. O sea. Es muy raro verlo a Siyor. Que se burle de un compañero. O sea. Que le clave vaqueo. Emoji. Ay. 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 El alfa. El daño. El alfa. El daño. El alfa. El alfa. El alfa. El alfa. Es increíble lo que pega. Es increíble lo que pega. O sea. Ver a un Hayabusa que se come vivo a un alfa. Y la verdad que. Eh. Bastante raro es. Bueno. La guine ver a dormir. Ay. La vida. Buena. Buena sombra. Buena sombra. Buena sombra. Perro. Buena sombra. Vuelve. 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 Para el lobby. Para el lobby. Excelente. Ay. La vida de la Aurora. Uy. Lo va a agarrar Yisun. Tiene el barco igual. Tiene el barco. A ver. A ver. A ver si le hacen soltar el barco. No. Se va a hacer el red de mientras. Gastó la red. Y la podría haber utilizado para la tortuga. Pero bueno. Ojo. El Granger tiene retribución. El Granger tiene retribución. Eh. Lo que yo vi ahí. Lo que vi ahí era. Eh. El Granger está haciendo toda la. Eh. Pero por qué, brother. La verdad desconozco. Nuevo meta doble jungla. No lo sé. Creo que no. Pero se me vio la presencia de que Granger en un momento. ¿Esto tiró la retrib en el blue? ¿Puede ser? O tal vez fue un efecto visual. Y lo vi mal. Raro. Bien. Uy. La aurorita. Uy. La aurorita. El alfa. Uy. Están todos. Están todos como carameliño. A ver. Lo va a agarrar al alfa solo. Lo va a agarrar al alfa solo. O a la aurora. Retrocede. Va por el costado. La ulti. Espera. Ay. 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 Se mete la sombra. La primera. Saca una kill. Legendario. Lo va a buscar a aurora. No sé ni cómo se trata de la porta. Lo va a buscar al alfa. Lo deletea. Otra kill más. Le mete la ulti. Para el lobby. Para el lobby. Nah. Nah. Está lo que. Nah. Nah. Este tipo está otro level. Nah. Nah. Está otro level. Está otro level. Nah. Está otro level. Pero. Brother. Eh. Realmente. Realmente. O sea. El nombre de su canal. El nombre de que tenía antes. Senpai. Maestro. Brother. Es el número uno. Es el número uno. Nah. Nah. Nada que hacerle. Nah. Nada que hacerle. Y ahora vuelve. Y ahora vuelve. Y ahora vuelve. O no vuelve. O no vuelve. O no vuelve. La tiene atrás. Podría. Podría haber vuelto. Y sacaba la kill de. De Ginever. Pero si va a morir por el stun de alfa. Por la torre. El torre y todo eso. Bueno. 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 El alfa ha metido. El alfa ha metido. La ulti. Ay. Tiene la sombra en dos. La sombra en uno. Se muere. Se muere. De Xbox. Que fue esa ulti. Que fue esa ulti de Xbox. Perro. Eh. Tiene el oro. No. M pre skills. No. M pre skills. La verdad. No tengo idea. Que está diciendo. Es que. Lo ves a. Lo ves a. Señor senpai. Jugar. Y te dan ganas de jugar Hayabusa. No me pueden decir que no. O sea. Yo lo veo jugar a este men. Y me dan ganas de jugar Hayabusa. Lo digo en serio. Pero luego. Claro. Vas a. Ranked. Quieres jugar Hayabusa. Y salís. No sé. 5-5. Y decís. Brother. Pero este héroe. Este héroe es una mierda. Y no. La mierda no es el héroe. Bien. Uy. El alfa vendido. Uy. El alfa vendido. Y va a volver. Y va a volver. Y ahora sí. Y ahora sí. Y ahora sí. Y pa'l lobby. Y pa'l lobby. Uno contra cuatro. Uno contra cuatro. Cuidadiño. 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 Le esquiva. Le esquiva. Le mete la vivera. Lo deletea. Otra kill. Lo que juega. Lo que juega. Lo que juega. Lo que juega. No. Era la maniac. Brother. Era la maniac. No. Brother. Era la maniac. Iba a ser una de las mejores maniacs que había visto con Hayabusa. No. Brother. Era la maniac. Oh. Brother. Quería que sea la maniac. Pero con mi vida. Quería que sea la maniac. Pero con mi vida. Se la merecía. ¿Cuántas? Va a 17 kills. 17 kills. Cero muertes. Y asistencias. Como si Hayabusa fuera el héroe de rango mítico más fuerte del meta. Es lo que dije. Es lo que dije antes. Hayabusa. No depende. Ahí está fijándose la build. Que se están armando los otros. Para ver que se arma él. Como lo quiero. Como lo quiero. Ahí se están fijando todo. Entonces se va a elegir. ¿Qué ítem? Es que es muy bueno, brother. Por eso. Por eso. Por eso. Cuando me dice. Buena, buena, buena esquivadilla la Guinever. Justo en el milisegundo. En el milisegundo. Qué buena esquivada la Guinever, eh. Qué buena esquivada la Guinever. En el segundo que Guinever tapió el ulti. Para hacerle el daño. Y va. Y va. Y va. Y va. Y va. Y lo tiene. Y lo tiene. El ejecutar. El pan lobby. Y a la izquierda. La derecha. La venganza activa. Le clava la ulti. Y su simpan lobby. El alfa que también. A dormir. A dormir. Lo va a buscar a Yisun. Pero no llega, eh. Como les decía. Laffville. Ahí está el item. El meteoro de oro rosa. Uy. Soy yo. El Yisun Sin acaba de morir. A manos de la. Del golpe del Lord, ¿no? GG. Easy peasy and on bici para el mejor Hayabusa. Que han visto mis ojos en toda la vida. GG. Número uno. Miren ese score, brother. Ese score. 15.4. Nah, nah, nah. Está otro level. Encima solo Q. Así que bien gente, este fue el video del día de chute. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su rico línea venoso, venoso like. También suscribirse al canal y activar la campana para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora sin más, me estoy por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bici lo que prey. Juega a tres. ¿Una partida a tres? Racha, chao. ¡Suscríbete al canal!